Desgraciadamente hemos vuelto a tener noticias terribles que nos llegan desde el Mediterráneo en este drama del siglo XXI que supone la inmigración de todos aquellos que se embarcan a la aventura de buscar un nuevo futuro en Europa, cruzando el Estrecho. Desde la Junta de Andalucía estamos atendiendo a todas las personas que han llegado con hipotermia, que han llegado con desnutrición, lanzamos por supuesto un mensaje de pésame y de dolor por las personas que han perdido la vida y expresamos nuestro deseo más sincero de que este drama termine cuanto antes. Estamos convencidos de que la solución tiene que llegar por la implicación de todas las administraciones públicas y también por la cooperación internacional al tiempo que agradecemos el trabajo que hacen las ONGs y los cuerpos de seguridad del Estado.